La Procuraduría General sancionó a dos exfuncionarios de la Alcaldía de Valledupar por presuntas irregularidades en la firma de un contrato con la politóloga Natalia Springer. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por un término de 14 años al exsecretario de Gobierno de Valledupar, Carlos Mario Céspedes, y con 12 años a Lisbeth Lorena Gaitán, exsecretaria general del municipio, por irregularidades en el contrato de prestación de servicios celebrado entre la Alcaldía y la empresa de Natalia Springer. Hubo diversas actuaciones y omisión de los deberes asignados a los exfuncionarios sancionados, advierte el Ministerio Público frente al contrato por valor de 1.400 millones de pesos. Además señala que Lorena Gaitán es responsable sin tener la facultad de emitir una certificación de idoneidad de la empresa de Natalia Springer para celebrar dicho contrato, mientras que Carlos Mario Céspedes certificó la idoneidad de la firma luego de realizar una cotización de dudosa procedencia y por sugerir la contratación directa. En el fallo también se suspendió por un mes al exalcalde Freddy's Miguel Socarrás y a la exjefe de la oficina jurídica Mary María Romero.